¿Qué razones motivan la compra del piqueo Snacks y cuál es el beneficio para ti? Bueno, beneficio no le veo ninguno, pero por diversión, cuando estás en una reunión y para comer algo, picar algo, sí compro piqueos o cuando voy a ver una película en mi casa también compro algún piqueo. ¿Para qué lo prefieres? Bueno, como te digo, para ver una película o estoy viendo alguna serie, pues compro un piqueo para pasar algo cuando soy en una reunión. ¿Dónde compras usualmente y cómo es el proceso de compra? Bueno, compro en los kioscos más cercanos a mi casa, en ese caso, o si soy también, puede ser, no creo que haya un proceso de compra porque no identifico ninguna necesidad, solo que se me antoja y listo. Puede ser también saliendo de la universidad, se me antoja a ver, lo veo y me lo compro. ¿Hace cuánto tiempo compras esta marca? ¿Alguien te la recomendó? Bueno, creo que la consumo desde hace 5 años o más porque ya es una marca muy antiguo y creo que me la recomendó que mi papá me la compraba. ¿Comprarías otra marca si en caso no encontrara esta? ¿Por qué? Creo que no, porque no he visto otra marca que venda piqueos igual que esta. Es una sola marca que vende piqueos. Solo consumo de esa y un producto. Mi nombre es Eduardo González. ¿Qué razones motivan la compra de tu producto? Uno que es un snack agradable para cualquier momento y que es accesible al alcance de todos. ¿Cuál crees que es su beneficio? El único beneficio que le encuentro es que si se me antoja comprar un snack, lo compro y ya vería ese beneficio. ¿Dónde compras usualmente y cómo es el proceso de compra? Bueno, en tiendas, aledañas a mi casa, en supermercados y el proceso es, si se me antoja un snack, voy a dicho lugar y lo compro. ¿Hace cuánto tiempo compras esta marca? ¿Alguien te la recomendó? Hace tiempo, debido a que es un snack conocido, ya tengo tiempo consumiendo esa marca y me la recomendaron. Más que todo por televisión, por propagandas, televisivas, publicidad. ¿Compraría otra marca si no encontrara la marca que siempre compras? Si es que encuentro una marca parecida, un derivado de lo que voy a comprar, sí. Si no la encuentro, sí compro. Si no, no la compro. ¿Qué razones motivan la compra del producto, el piqueosnack, y cuál crees que son sus beneficios? La variedad, pero además es una sola opción de sabor. ¿Dónde compras usualmente este producto y cuál es el proceso de compra? Máquinas expendedoras, poner, sangrisar el dinero y el número que queda el producto. ¿Hace cuánto tiempo compras esta marca? Desde que tengo memoria. ¿Alguien te la recomendó? No, siempre la he comprado. ¿Comprarías otra marca si no encontraras esta? Sí. ¿Y por qué? Por demás, si quiero algo de comer y la madre de la que busco, la otra. Listo, bien. Gracias. Me llamo Cristian Rivera. ¿Qué razones motivan la compra del piqueosnacks y cuáles son tus beneficios y para qué lo prefieres? Las razones creo que pueden ser que se me provoca de repente o quiero comer algo, pero que no sea mucho. ¿Cuál crees que son los beneficios? Satisfacer ese gusto por querer comer algo. ¿Dónde compras usualmente y cuál es el proceso de compra? En Bodeas. Bueno, primero pienso en lo que más me gusta y de ahí voy a ir a opciones y a veces recuerdo un piqueosnack. ¿Hace cuánto tiempo compras esta marca? ¿Alguien te la recomendó? Desde que soy niño. Bueno, más pequeño. No, no me la recomendó nadie. Comerciales, de repente. ¿Comprarías otra marca si no encontrara esta? ¿Y por qué? Sí, sí compraría otra marca porque no hay mucha diferencia entre bolsas y la marca. Mi nombre es Ander Muñoz. ¿Qué razones motivan a la compra de piqueosnacks y cuáles son sus beneficios? Creo que sobre todo nosotros los estudiantes, cuando estamos en recesos o en periodos de tiempo que no tenemos clases, buscamos a veces pasar con nuestros compañeros o siempre consumimos. Y los beneficios tal vez no sean muchos, pero creo que es como placenteros. ¿Dónde compras usualmente y cómo se procesa el compra? Yo compro más que todo aquí en la universidad, sobre todo en los dispensos. ¿Hace cuánto tiempo compras esta marca y alguien te la recomendó? Yo recuerdo que lo consumí desde muy niña. Entonces, yo creo que más recomendar, no exactamente, sino por la costumbre de que tenemos que todo lo consumimos. ¿Comprarías otra marca si no encontraras esta? ¿Por qué? Sí, sí lo compraría porque iba a cumplir con la misma consención de satisfacción que otros. Mi nombre es Carole López. Tengo 21 años. ¿Qué razones motivan a la compra de un piqueosnacks? ¿Cuál es su beneficio y para qué lo prefieres? Poco antojo. El beneficio de repente es saciar el apetito. ¿Y para qué lo prefieres? ¿Cómo para qué lo prefieres? O sea, ¿por qué escoges un piqueosnacks y no otro producto? De repente porque se me antojo en ese momento. ¿Dónde compras usualmente y cuál es el proceso? En las tiendas cercanas a mi casa. ¿Hace cuánto tiempo compras esta marca? O sea, sí. ¿Alguien te da cuenta? Hace tantos años que ni me acuerdo cuándo fue la primera vez. Como de cultural, o sea, nadie me lo ha recomendado. Simplemente creo que es la marca que más se consume y lo aprendo así por la sociedad. ¿Comprarías otra marca si no encontrase esta? ¿Por qué? Probablemente, porque seguro que se me antojara algo. Hoy, como estamos al lado, tendría que comprar un producto sustituto para eso. Mi nombre es Linda Sofía Carnero Vallejos. ¿Qué razones motivan la compra de un piqueosnacks y cuáles son sus beneficios? Posiblemente sea el deseo de probar nuevos gustos porque este producto varía en sí. A veces tiene gustos que simpatizan al comprador. Sin embargo, en sí yo no lo consumo frecuentemente, de vez en cuando, debido a que ya estoy considerando los atributos de los octágonos. Entonces, ¿dónde compras usualmente y cómo es el proceso de compra? En sí, de manera informal o en las tiendas. ¿Hace cuánto tiempo compras esta marca y alguien te la recomendó? En realidad no me la recomiendo. Más es por cómo se proyecta en los canales televisivos. Entonces, ese tipo de propaganda se hace que uno también tenga esta iniciativa de querer probar esos tipos de productos. Pero hace dos o tres meses que consumo ese producto, ahora ya no mucho, sino más comida sana. ¿Comprarías otra marca si no encontraste esto? ¿Por qué? Sí, sí compraría otra marca porque siempre uno aspira a conocer nuevas cosas. Y el hecho de limitarse con un solo producto no satisface el gusto del consumidor, en este caso yo. Me llamo Kelvin Daniel, vía Vicencio Ramos. ¿Qué razones motivan a la compra de este producto? Me imagino, debe ser el hambre del momento. ¿Cuál es el beneficio y para qué lo prefieres? Para el piqueo de snacks, el beneficio. Creo que no está saludable, pero me quita el hambre, así que lo como nada más. ¿Dónde compras usualmente y cuál es el proceso de compra? Si estoy en la calle, en una bodega, y si estoy acá en la universidad, en las máquinas. ¿Hace cuánto tiempo compras esta marca y alguien te la recomendó? Hace mucho tiempo, desde que era niño. Nadie me la recomendó, yo lo vi nada más. ¿Comprarías otra marca si no encontraras esta? ¿Por qué? Sí, compraría, por ejemplo, papitas likes, doritos, porque es lo mismo que vienen en los piqueos. O sea, solo que en los piqueos vienen diferentes, combinados. En cambio, en los doritos viene solo una, así que puedo comprar. ¿Qué razones motivan la compra de este producto y cuál es su beneficio? Bueno, para saciar nuestro paladar, en ese rato de santojo nada más. ¿Dónde compras usualmente y cuál es el proceso de compra? Va a depender del lugar en el que estés. Si estoy en la universidad, voy a la máquina expensadora, y si estoy en la calle, cualquier bodega. ¿Hace cuánto tiempo compras esta marca y alguien te la recomendó? No, porque si bien hoy en día la publicidad lo vi por la tele, y bueno, eso era algo para probar, ¿no? Producto. ¿Comprarías otra marca si no encontraras esta? ¿Por qué? Sí, va a depender, o sea, si es combinado, tal vez alguna de esas te guste más y vas a comprar eso. Mi nombre es Khaled Saldana. ¿Qué razones motivan la compra de este producto? Sí, cuando tengo hambre, pues. ¿Cuál es el beneficio y para qué lo prefieres? El beneficio es que se hace a mi hambre y... ¿Qué más será? ¿Para qué lo prefieres? Para comerlo, pues. ¿Dónde compras usualmente? En los minimarques, bodegas. ¿Hace cuánto tiempo compras esta marca? De... Hace mucho tiempo, hace más tres años, creo. ¿Alguien te la recomendó? Ninguna. ¿Comprarías otra marca si no encontraras esta? ¿Por qué? Ah, si no, hay obvio que compraría otra, pues porque tengo hambre.